¡No! Exactamente las doce con trece minutos, rápidamente vamos al Flash Informativo desde Colombia con Noticias RPT TV. Panorama Nacional, Noticias RPT TV. Panorama Nacional, Noticias RPT TV. Natalia Durán nos tiene la información. Según el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, es importante que después de las vacaciones estén atentos a cualquier cambio en su piel. Al respecto, Luis Arturo Gamboa, médico dermatólogo de la entidad. El sol en exceso produce cáncer de piel, envejecimiento y manchas que son uno de los motivos muy frecuentes de consulta. Si la quemadura es muy fuerte, intensa o genera ampollas, es mejor que consulten al médico que a veces requiere manejo como una quemadura terrible. A la fecha de hoy, por cada 100.000 personas, 41 padecen de cáncer de piel con un agravante. En el 2020, por cada 100.000, 102 personas sufrirán de este mal. La recomendación entonces es mantener siempre protegida la piel. Sí señor, todo tiene su momento, como lo dice Silvestre Dangón, con esta música de viernes. Despedimos este panorama nacional, soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario feliz fin de semana. Hasta pronto. Tus noticias en Poder Informativo.